Inicio el operativo para reforzar las acciones contra el dengue. Un contingente de más de 1.300 hombres y mujeres participarán en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor por medio de descacharramiento, la distribución de abate casa por casa para control larvario y la nebulización espacial con avionetas y de manera intradomiciliaria. Sin embargo, para el éxito de esta misión es necesaria la participación de toda la sociedad, aseguró el gobernador Juan Sabines Guerrero al dar el banderazo de salida al ejército de brigadistas. Pues invitarlas, invitarlos a la ciudadanía a que participe, a que insisto en que pueda hacer un esfuerzo por la salud de su casa, la salud de su familia, la salud de sus vecinos, y de su ciudad y no atenerse a que el gobierno solo lo haga, sino lo hagamos en equipo, todos somos ciudadanos, todos nos interesa. Se trata de formar un gran equipo para luchar contra el dengue, aseguró el mandatario Chiapaneco. No podemos bajar la guardia, tenemos que enfrentar a este vector, eliminar a este vector con mucha eficiencia, con compromiso, especialmente ciudadano, es quien hace la principal parte. Aquí por tercera ocasión vamos a hacer un ataque aéreo al vector del dengue. Así, por tercera ocasión, se utilizará una avioneta que nebulizará las principales ciudades donde se registra un mayor número de enfermos, y es que, según el reporte del secretario de Salud, James Gómez Montes, la entidad ha logrado una disminución de casos de dengue, sin embargo, merecen especial atención las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, que ha presentado 186 casos y de Tapachula, con 58. En esta fecha, el año pasado, señor gobernador, teníamos registrados 276 casos de esta enfermedad. En este año, el registro es de 172, es decir, tenemos una disminución del 37% a esta misma fecha, siendo esta, además, la cifra más baja en los últimos cinco años de dengue en Chiapas. De estos casos, 28 corresponden a la variedad hemorrágica, que corresponde al 16%, y 144 son la variedad clásica. El 65% de los casos se ha presentado en mujeres, lo que sugiere que es en los hogares donde se produce el mosquito transmisor, y de acuerdo a la tasa nacional, Chiapas ocupa el octavo lugar. Por eso, en Chiapas, las autoridades se han preparado con el equipo necesario para prevenir y detectar enfermedades como el dengue. Es el caso del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que este año ha analizado más de mil muestras de casos sospechosos de dengue. La mayoría han dado negativo. En Chiapas también, de esos avances que nos tenían hace cinco años, tenemos la PCR en tiempo real. Tenemos dos equipos, un equipo que nos donó el presidente Calderón cuando estaba el tema del virus H1N1, y otro equipo que adquirimos nosotros en el Laboratorio Estatal de Salud. Bueno, ese equipo de PCR en tiempo real sirve para diagnosticar cualquiera de los cuatro serotipos de dengue. O sea, podemos saber en tiempo real los cuatro serotipos de dengue. Alapar dijo que por recomendación de la ONU y para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, también se combate el paludismo con la distribución de 300 mil pabellones importados que se entregaron a familias de escasos recursos en 666 localidades del estado. Finalmente, Sabines Guerrero señaló que en la entidad se ha fortalecido la cultura de prevención y protección civil. Prueba de ello son las acciones que se realizan para prevenir y combatir el dengue y en otras áreas. También se demuestra con la creación de comités municipales de protección civil en los 118 ayuntamientos y se han construido bordos en los principales ríos que han tenido desbordamientos previo a la temporada de lluvias. Con la información de Elizabeth Cameras, TV10 Noticias.